Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, saludos, Misiones. Igualmente. Bueno, ¿cómo te está tratando esta tarde de notas, de entrevistas? Ah, bueno, no es mi lugar favorito, pero lo estamos haciendo con mucha amor y cariño porque sabemos que es por una buena causa, que es por esta gira, ¿verdad? Y de poder invitar a las personas a que vengan a disfrutar de este espectáculo que les voy a ofrecer. Y para mí es muy importante ver este regreso, ya que llevo tiempo que no visito su bello país. La última impresión que me llevé fue hermosa y pues me encantaría estar nuevamente por allá. Bueno, para nosotros es un honor, es un placer poder estar hablando un ratito con vos. ¿Y cuál es el lugar preferido de Farruko? Recién me decías, este no es mi lugar preferido. ¿Cuál es tu lugar preferido? Mi lugar preferido es el estudio, ahí es donde yo me desahogo y creo y soy adicto a crear música, tal, en ese es mi mundo. ¿Y cómo sos a la hora de meterte en un estudio? ¿Sos serio? ¿Sos relajado? ¿Sos exigente? No, súper, súper relajado. Yo creo que el día que yo vea esto como un trabajo se va la magia. Bueno, ayer veía un video tuyo que posteaste en tus redes sociales, cantando calor. Sí. Primero, muy lindo, no sé, tiene una energía muy especial. ¿Los días de Farruko son así? ¿Son un poco como nosotros vemos en ese video? Sí, súper relajado, de verdad. Mis hijos a veces caminando por aquí, porque mayormente yo me paso, donde estoy ahora mismo, es en un taller que yo tengo de autos. Y ahí es donde yo los guardo y me paso mecaneando, más tengo mi estudio aquí. Entonces, siempre estoy aquí metido, porque son mis pasiones, los autos y la música. Entonces, mis hijos se pasan corriendo por aquí, o viene el barbero, o vienen los amigos míos a visitarme. Y siempre estamos hablando de música y de autos y de cosas. Y de verdad que es un espacio donde no hay como tiempo para malas vibras, ¿me entiendes? Todo es como que creativo, como que súper familiar. Es otra vuelta, me encanta estar aquí. ¿Y cómo es compartir esas grandes pasiones y esos gustos con la familia? ¿Cómo es compartirlo con tus hijos, por ejemplo? No, una bendición, porque a mis hijos, no sé por qué, pero les corre la sangre ya, como que les gusta lo mismo que a uno. Y qué mejor que un hijo de uno, mano, que alguien que es tu sangre, que tiene un pedacito de ti. Y tenerlo cerca y poder darle ese amor, que es lo único, ¿verdad? Que uno realmente tiene, que vale. ¿Ya te manifiestan ganas de, no sé, yo me quiero dedicar a la música, quiero hacer esto? Pues mira, todavía están muy pequeños, pero sí veo la pasión de ellos. Que uno le pone música y tú los ves como que reaccionan, no como una persona que le gusta la música y ya, sino como que alguien que le apasiona y les gustaría estar ahí, ¿no entiendes? Y si mañana vienen y te dicen, pa, yo me quiero, quiero dedicarme a la música, ¿cuál sería el consejo que les darías? Pues mira, a lo que ellos me digan, que no solo la música, a lo que les gusta y la pasión, yo los voy a apoyar, pues porque realmente yo creo que parte del éxito en la vida es estar en encontrar una pasión, ¿me entiendes? Y como te dije, el día que tu pasión sea un trabajo, se pierde la magia. Entonces yo opto por esa filosofía de apoyar a mis hijos en sus pasiones, es lo que realmente les apasiona, no importa sea la música, los carros, si quieren ser el doctor, lo que sea que ellos quieran ser, pero que sea algo que les apasione, que lo puedan hacer todo el día y no parezca un trabajo. ¿Recordaste el momento en el que te diste cuenta que la música era la tuya, era tu pasión? Sí, llegó el momento, o sea, yo desde muy pequeño siempre me llamó la atención la música, siempre estuvo en mí, pero era algo tan inquietante que yo no podía hacer más nada, o sea, era como que trataba en la escuela, no me concentraba, trataba en el deporte, no daba pie con bola, ¿me entiendes? Y era como que, wow, entonces ¿qué es lo mío? Y la música se siguió apoderando. Cuando empezaste la nota me decías, esto de, es mi pasión, es lo que realmente amo y disfruto, pero ¿sigues teniendo el mismo lugar en tu vida o ocupa más lugares o lugares distintos? ¿Cómo lo vivís hoy, tu paso por la música? Mira, la música sigue teniendo el mismo lugar de siempre, yo creo que más bien recuperó su lugar, te explico por qué recuperó su lugar, porque cuando yo empecé en la música siempre lo hice por pasión, pero a medida de que fui caminando en la música fui conociendo la industria, fui conociendo los negocios y no me gustaba mucho porque es un ambiente que no es muy friendly, que digamos, es un ambiente hostil y chocaba mucho con él, y llegó el momento que pudo más ese ambiente, todo lo que traía la fama, todo lo que traía el negocio, que la misma música. Y llegó un momento donde me perdí musicalmente por caerle atrás a la aceptación de la industria, caerle atrás a la aceptación del mundo, de la fama, y me perdí. Pero creo que llegó ese momento donde me encontré nuevamente con ese farruco soñador, que ama la música, que no le importa el trending, que no... O sea, que hace música simplemente porque es lo que le apasiona. Fue lindo, ¿no? Ese reencuentro. Súper, súper. No te voy a decir que fue lindo, porque, o sea, toqué fondo, encontrarse con uno mismo y despertar nuevamente no es tan lindo como la gente piensa. O sea, uno tiene que realmente sentir ese golpe. Es un choque. Y en ese choque tú colapsas porque vienes quizás pasando un desierto para poder encontrar, ¿verdad? El agua más adelante. Pero cuando encuentras el agua, ese oasis, todo cambia. Pero es necesario pasar ese desierto y esa parte, diría yo, no tan linda para tú poder conectarte contigo mismo. Ahora, uno, no sé, se pone a pensar en tu carrera, en tantos éxitos, en tantos reconocimientos, en tantas cosas que has vivido. Pero, ¿cuál es a vos el mayor premio que te deja la música y que te ha dejado la música en todos estos años? Yo creo que el conocer la música. Conocer realmente qué es la música. O sea, porque yo no conocía, yo hacía música, pero no la entendía, no la conocía, no sabía su poder. Y desde que me reencontré conmigo mismo, con ella y esta nueva etapa, aprendí a hablar su mismo idioma. Cuando te digo hablar su mismo idioma, es que la música es una vibración, son frecuencias. Depende de qué tan alto tú vibres con ella, tú vas a tocar los corazones de las personas, porque nosotros también somos frecuencia y energía y vibraciones. Entonces, cuando tú entiendes el poder de la música, el poder de influencia que tiene, cómo nos mueve, cómo la necesitamos, porque la música es tan necesaria como el agua para nosotros. Tú aprendes ciertas cosas, o sea, se desbloquean ciertos niveles en tu vida que tú empiezas a ver la vida desde otra perspectiva y empiezas a inspirar con esto. Esas vibras las tenés que sentir también con la gente con la que trabajás, con la gente con la que, por ejemplo, decidís colaborar. Pensaba en tus lanzamientos. ¿Tiene un poco que ver con esa vibración? Sí, yo digo, mira, las energías no mienten. Y cuando tú canalizas todo hacia un mismo norte, por ejemplo, si nosotros fuéramos un equipo, ¿verdad? Imagínate que yo soy el que hago la materia prima y tú eres la que la distribuye y la llevas al mundo. Entonces, si yo que hago la materia prima la hago con un propósito y una dirección, y tú que eres la que la va a distribuir y la vas a llevar a ese nivel, no la ves con el mismo propósito y dirección que yo, jamás va a funcionar. O sea que es muy, ¿cómo te digo? Es muy necesario que toda la gente que esté a tu alrededor esté en la misma dirección que tú. En todo, no importa, en la música, en todo lo que tú te quieras dedicar, en todo lo que tú quieras hacer, porque si no se vuelve un obstáculo, se vuelve una piedra de tropiezo. Entonces, lo que realmente tú quieres llevarle o lo que tú quieres expresar no va a llegar completo, va a llegar incompleto, no va a transmitir toda esa magia que realmente tú quieres que transmita. Y tu música llega a todos nosotros y llega a todos los puntos del planeta y hace muy poquitos días se viralizó un video de Mick Jagger, que seguramente lo sabés, por lo menos acá en Argentina, bailando una de tus canciones, bailando pepas. ¿Vos escuchás los Stones? ¿Escuchás algo de ellos? Pues mira, yo no vi, sí sé quiénes son, pero no es que escucho su música ahí a diario, que me la sé toda. O sea, no soy fan como tal. Pero me sorprendió mucho que una persona tan influyente como lo es él, de un mercado totalmente distinto, una cultura totalmente distinta, según había visto, porque me interesó cuando lo vi, que estaba pasando por unos momentos delicados de salud y que nuevamente esa fue su aparición, no se había visto por un tiempo. Y verlo feliz, ¿verdad? Celebrando la vida con este tema. Yo que muchas veces culpé a Pepa de muchas cosas en mi vida, porque cuando tú estás cogiendo muchos golpes, tú buscas un culpable siempre, hay que echarle la culpa. Y dije, guau, este tema yo creo que ha hecho más cosas buenas que de las malas. Te explico el por qué, porque quizás la gente no escucha la letra, la gente escucha el ritmo. Y antes de que yo me montara en esta canción, ya la música me la habían traído. ¿Me entiendes? Ya el productor me enseñó, mira, este es el ritmo, aquí es donde te vas a montar. Y cuando yo digo, o sea, esta canción a mí me ha educado mucho. Realmente esta canción fue la que me impactó, cambió mi vida. Y he visto cómo aún sigue transmitiendo una buena vibra. Cómo sigue cambiando el clima de muchos lugares cuando la canto, cuando la tocan en algún lugar. O sea, y decía, qué mucho yo le eché la culpa a esto cuando en realidad la culpa la tenía y no la tenía la canción. Ahora, para nosotros, lo que nos cambia el clima son tus canciones. ¿Qué canción te cambia el clima a vos? ¿Qué canción baila Farruko como Mick Chávez baila Pepás? ¿Qué canción? Guau. Tú sabes que a mí me gusta mucho la salsa. Me fascina. Y yo escucho, hay una canción de Héctor Labo que se llama El Cantante, que a mí me identifica mucho esa canción. Y cuando yo la escucho, como que me da un sentimiento y la bailo y la canto cuando me estoy bañando. Cuando estoy solo, esa canción como que la canto a galillo ahí, como que me gusta. La excusa de esta charla es un poco el show que vas a dar el 11 de noviembre acá en el Luna Park, en Argentina. Primero, preguntarte, ¿nosotros con qué nos vamos a encontrar esa noche? Pues mira, esa noche se van a encontrar, primero que nada, con un viaje. Es un viaje a través de toda mi trayectoria, mi vida, personal también. Y es una montaña rusa de emociones, porque van a ver todo lo que ha sido mi trayecto desde que comencé musicalmente hasta donde transicioné y hacia dónde me dirijo hoy. Entonces, es algo muy, diría yo, muy real con lo que van a chocar, porque van a chocar con la vida y la trayectoria de un artista que número uno es de carne y hueso. Que eso que quiero que la gente tenga bien presente, que es un ser humano igual que ustedes. Y creo que es la primera vez donde tengo la oportunidad y la posibilidad de dejar algo de mí en un show, en un espectáculo, porque mayormente yo iba así, cantaba mis éxitos, los ponía a bailar y ya. Pero era eso, no había más nada, no había esa conexión donde yo podía sincerar con el público, donde yo podía hablarle a través de mi música. simplemente era algo como de gusto popular y ya. O sea, como que paraba, hacía mi trabajo, sí, los puse a bailar, a brincar, chévere, las cantaron todas, gracias por los aplausos, me voy. Esta vez no, esta vez como que van a conocer a Farruko, van a saber cómo Farruko llegó hasta ahí, hasta donde ustedes, por lo que ha pasado y hacia dónde se dirigen. Entonces, creo que es un espectáculo que vale la pena verlo, vale la pena experimentar este tipo de experiencias totalmente distintas quizás a los que están acostumbrados. Esa montaña de emociones, esa montaña rusa por la que pasamos todos nosotros, ¿la vivís vos cuando estás ahí arriba? ¿Qué estás sintiendo cuando estás en contacto con el público? Son muchas emociones, son muchas emociones. Es difícil de explicar lo que uno siente ahí arriba porque tú estás, tú estás dejando de ti a una masa de personas que van esperando algo de ti. Entonces, es bien complicado, pero ese día van a entender un poco, van a entender un poco de cómo es que funciona esa dinámica. Bueno, ahí vamos a estar obviamente acompañándote. Gracias por el tiempo, gracias por la nota. Ha sido un gusto, un placer hablar con vos, conocerte un poquito más. Te mando un beso muy grande desde acá, desde Argentina y te esperamos muy ansiosos. Igual, corazón, el placer es mío. Dios te bendiga mucho. Espero verte por allá. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.